Seguimos punteros, pero yo no sé cómo seguimos punteros, o sea, no estamos jugando bien. Hay que ser realistas con lo que está haciendo el campeonato de los tilos, pero creo que por la falta de... Creo que a veces nos confiamos mucho, gente de experiencia, gente trabaja, no entrenamos muy bien, pero... Pero ahí seguimos punteros, seguimos atentos todavía para el campeonato, vamos a ver qué pasa. Creo que ganando partidos más, creo que ya estamos en la Copa. Y a un paso de campeonato, si se da, ojalá que todo el esfuerzo de las chicas, de los dirigentes, sea por ellos, ¿no? El campeonato, logrando por el sacrificio que hacen las chicas y bueno, ahorita contento con el resultado, no conforme, pero bueno, se dio el resultado. ¿Por qué se dio el cambio del oso día? Sí, bueno, hay muchachos que, bueno, también me demoré un poco en el caso del delantero, porque tenía dos amarillas y ya no pude jugar. Ahora, mi hermano también tenía dos amarillas y hay gente que tenga pía, lamentablemente, dos árbitros. Yo no hablo mal de lo que está permitiendo, ellos saben cómo dirigen, pero me molesta así que nos llenen de amarillas todos los partidos. Todos los partidos nos llenen de amarillas, no sé qué pasa, pero... ¿Piensa usted que hay una consigna en contra de los tíos? No, 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 no es nada de mal en los árbitros, sino que digo que muchas llamarillas, la siguiente semana acumulamos, acumulamos y así tengo bajas. Claro, les perjudica, ¿no? ¿Alguna baja para la próxima semana? Creo que la más importante es el de Guacha, es la parte importante del equipo y bueno, pero hay jugadores que esperan su oportunidad y se les da. Bueno, ahora tienen la oportunidad y bueno, no me gusta estar sentado en la banca, pero ahí tienen la oportunidad de jugar y son partidos importantes, creo, para el campeonario, ojalá que se den. No, la verdad que fue un partido muy complicado, tuvimos el marcador arriba, pero nos volvimos a aprovechar la ventaja y en su último final nos complicamos y por ahí casi nos empatan, ¿no? Claro, ¿qué pasó en todo caso con el equipo en general? ¿Qué es lo que le falta para poder desempeñarse un poco mejor en el campo? La verdad que en otro, bueno, los estilos de antes nos calentizamos por jugar los dos tiempos casi igual, pero ahora el primer tiempo, no más porque el segundo tiempo, la verdad que la gente se está cansando porque no entrenamos. Esa es la verdad, no entrenamos, entrenamos un día o dos días, esta semana, la semana pasada nos hemos entrenado un día y la verdad que nos está pasando la factura, ¿no? Estamos sintiendo las piernas que nos están faltando, pero quizás con la experiencia podemos aprovechar un poquito, manejar un poco los tiempos, pero yo creo que eso no nos va a bastar. Si por ahí se llega a pasar a la Copa, debemos entrenar sí o sí porque si no los demás equipos no van a pasar por encima. Claro, la situación tiene que cambiar en todo caso cuando ya esté definido su pase a la Copa. Por supuesto, claro, porque si vamos a presentar a un equipo así con la deficiencia que tenemos físicamente, no vamos a llegar a ningún lado. La verdad que tenemos que entrenar, entrenamos, no se puede avanzar, y los equipos que yo sé que lo de Guaral, otros equipos están físicamente bien y así nos enfrentemos y yo creo que los resultados van a ser a favor de ellos.